Ay no, Dios santo Ay la puta de los paridos, ¿qué es eso? Nera Ah, era el perro de mierda, amigo, me cae todo Top 5 videos fantasmas para perturbar tus vacaciones A ver Bienvenido, Top Estos son 5 fantasmas captados en cámara Número 5 La usuaria ReadyComCab7292 Cuenta que desde hace un par de semanas Ha estado viendo lo que parecen ser sombras inexplicables En su casa Pensando que tan solo es su imaginación Decidió colocar una luz láser tipo rejilla En el pasillo Y una cámara que graba todas las noches Tarde una noche Mientras mira la tele Ocurre algo que es absolutamente escalofriante No, no Una sombra grande De repente bloquea la luz del láser Cuando la misteriosa sombra desaparece La tele empieza a fallar La usuaria de Reddit dice que no había nadie en el pasillo Cuando se captó esto Dice no tener idea de qué es esa sombra Número 4 El siguiente video es un tanto misterioso Ya que fue publicado hace más o menos 13 años En un canal de YouTube Llamado Libron Hu 422 No se sabe quién es el propietario del canal Y solo tiene un video En la descripción Dice que él y sus amigos Estaban pasando un rato en el sótano de su casa Por última vez antes de mudarse Estaban grabando videos para tener de recuerdo Cuando él a nada las cosas Toman un giro inesperado Oh cool Nowitzel, what are you doing? Dude, come on I just lost like 50 bucks in cards You can get over it I know I'm just gonna have to Deca, what are you doing over there? Dude, I think I found a mouse in here somewhere No, are you serious? Dude It's done I can't find it Turn the lights on Turn the lights on Dude, I'm not standing with a mouse Turn the lights on I'm not standing with a mouse I can't see anything There's no mouse in here There's something in there No, there's not You get it? I can't see it I can't see it Un quilombo I'm doing something Did you get the mouse trail? Yeah I don't know The mouse trail is really gay Oh, whatever Lo viste No, no lo vi Se puede ver algo o alguien parado justo detrás de uno de los amigos La puta que te parió Me cagué y todo No lo había visto, boludo Lo viste Se puede ver algo o alguien parado justo detrás de uno de los amigos ¿Te regalaste, fantasma? Dentro del área de almacenamiento del sótano Pero cuando ingresan A mí, pero eso ¿Cómo puede ser que no lo vi, boludo? No ¿Estás serio? It's done I'm the worst Ah, porque le subió el brillo después Lo viste Se puede ver algo o alguien parado justo detrás de uno de los amigos Dentro del área de almacenamiento del sótano Returro, mi amigo Pero cuando ingresan y encienden la luz No hay nadie ahí Zipote Corrego ¿Será que este grupo de amigos captó evidencia real de lo paranormal? ¿O será tan solo una broma? Tú decides Número 3 Sofía dice que en varias ocasiones ha estado experimentando siniestra actividad paranormal En su casa en Argentina Noo No 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 Sofía ve una figura ominosa oscura En la parte inferior de la escalera Lentamente Moviéndose en dirección a ella Llena de valor va directo hacia abajo Para ver si su gato y su perro están bien Pero a lo que baja Las manos desaparecen Y no hay nada ahí Solo sus mascotas Visiblemente estremecidas Será esto sobrenatural O tan solo buenos efectos Como siempre Te lo dejo a ti para que decidas 2. Los investigadores de lo paranormal Sergi, Nastia e Igor Del canal de YouTube Topi Una noche salieron a investigar una casa funeraria Y morgue en algún lugar de Rusia El lugar había sido Abandonado hace poco tiempo Y por razones desconocidas Los locales dicen que esa casa funeraria Está embrujada por múltiples fantasmas Los mismos que han recorrido sus pasillos Antes de irse al otro lado Durante la exploración El grupo decide dividirse Aunque nerviosa Nastia acepta sentarse totalmente sola Y en completa oscuridad En la capilla de la casa funeraria Nastia no puede ver nada Una cámara estática la grava Las cosas no salen del todo bien ¿Qué hace? Yo veo solo las blancas En total oscuridad Nastia no puede ver nada Y un crucifijo de repente cae al piso cerca de ella Y más aterrador aún El ataúd detrás de ella Se mueve por sí solo Aterrada sale rápidamente Cuando ella sale La cámara sigue grabando Pero lo que capta Parece sacado De una película de horror Aparece una forma negra Por encima del ataúd Y después lentamente Se dirige hacia el techo Antes de desaparecer en el aire ¿Será que la casa funeraria Está embrujada Por los espíritus Que pasaron por ahí? ¿Tú qué crees? Ojo vida 5 de marzo de 2023 Un seguidor tomó esta foto Después de haber escuchado Algo inusual Que provenía de la cocina Dijo que no es la primera vez Que escucha cosas Pero en esta ocasión Estaba frente a la cocina Chateando en su celular Y cree que escuchó susurros Congelado del miedo Lentamente alzó su celular Y tomó una foto Donde provenían Los bizarros sonidos Esto fue lo que captó Una mochila Dijo No fue hasta que le subió El brillo a la foto Que pudo ver esta figura alta Con barba y pelo Parada en la cocina Lo que más le llamó la atención Es que no parece tener ojos Dios Aterrado Cuenta que vive solo Y que no conoce a nadie Con esos rasgos Pero al día siguiente Publicó algo nuevo Adiós Adiós No se movió No se está moviendo Si lo vemos Si lo vemos de cerca Se puede ver una figura Moviéndose en la oscuridad Y algo me dice Que es la misma Que capto en la foto Después de este video No he vuelto a saber Nada de esta persona Quien sabe si está bien O si se fue por un tiempo De su apartamento De ser él Yo no me quedaría Múdate flaco Una tarde en algún lugar de España La usuaria de TikTok Less Notó la sombra de una paloma parada Justo por fuera de su ventana En el segundo piso Agarró su celular Para hacer un video chistoso Asustando a la paloma Pero cuando se acercó a la ventana Las cosas se pusieron extra No jodas con las palomas Ya Hay algo ahí Ah, no vi este video Y no sé qué es ¿Hola? ¿Qué carajo? La paloma troll ¿Qué es eso? Se puede ver una sombra A través de las cortinas Pero cuando Less la sube No hay ninguna paloma O mejor dicho No hay nada Pero la sombra se mantiene Y de repente Se mueve hacia un lado Esto sí que es inexplicable No sé qué explicación encontrarlo Es que nunca ha publicado Nada sobrenatural Está en shock por el incidente Dice no creer en lo paranormal Pero al mismo tiempo No tiene idea De lo que pudo ser esa sombra Será algún truco de la luz O algo más siniestro O algo más siniestro O algo más siniestro Buah ¡Gracias!